¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás con optimismo? ¿O te sientes ves? ¿Tú no dependes? ¿Supongo? ¿Hay que ver quién eres? Lo que a diario en tu vida se comprende Eres adolescente y quieres la vida quitarle Después de ganar tu pareja quiso dejarte O te miras a un espejo y menosprecias tu persona Muy gordo, muy placa, no tengo casi cola Me expresas a tus padres sintiéndote afortunado Un capricho tuyo, ellos te han patrocinado ¿Quieres viajes? Fiestas, cosas materiales Tras hay gente en las calles con problemas reales Niños que no conocen el cariño de una madre Fuego y travesuras que se viven con un padre Personas sufriendo enfermedades terminales Nos dejamos por cuestiones triviales Siente que el tiempo pasa hasta tus manos Piensa, nos vamos y nada llevamos Vivir no es tener sino la huella que dejamos Inconforme, al fin y al cabo seres humanos Somos una sociedad basada en crisis apariencias Una máscara Que oculta al diario nuestra agencia Una sociedad conllevatada de forma pacética Una sociedad de plástico y esclava de la escética Hoy mirar el interior queda en segundo plano No se juzgan según lo que hay en tu mano No quieres casas nuevas, viajes celulares caros Si no piensas en vivir y compartir con tus hermanos Hoy ya nada es suficiente para mentes más seriales Que pasaron de ser libres a ser superficiales Hoy ya nada es suficiente para mentes más Hoy olvidas que no solo están empresa Nunca un 관o канал sin vagas Pero verdes enfin podemos darle Insurriccionen la vida en la vida ImagWaiting a la vida en el presente Nos现在 borraron la voz Díaigamente Estudando facial fate My функ relations Chicos filial supporting Hoy afuena Esco el camino Esco el camino que va a ser Boge kan Ya nada es erte Más se quieren, más se quieren El valor espiritual en estos tiempos no se adquieren Le damos de importancia el valor de los materiales por donde viene La ira se ablanda en su ropa y zapatillas regaladas ¿Qué no te gustó que fueran para? No te gustó que fueran para los que no valen Aguas y te alimento a mi pues con para Me enamoramos tus foros de ella Tengo vida despreciada Es para toda la gente, me comporta Mientras que me digan la conforme con lo que tiene Quiere paz y mal Siente, que el tiempo pasa, está en tus manos Piensa, nos vamos y nada llevamos Vivir no es tener sino la huella que dejamos Inconforme es al fin y al cabo, seres humanos Siente, que el tiempo pasa, está en tus manos Piensa, nos vamos y nada llevamos Vivir no es tener sino la huella que dejamos Inconforme es al fin y al cabo, seres humanos ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Sí! ¿Les gusta algo del alma? ¿No lees usted? Tu amor por el hip hop ¿Hay amor por el hip hop aquí o no hay? ¡Ese es el amor arriba Este es el maestro de verdad ¡Va no ir adelante el maestro de verdad! Buenas tardes caballeros El primero Dígame su nombre artístico ¿Por qué cree que merece su licencia? ¡Escucha! En mi sobreceptivo, en mi creación Que me llena de inspiración Empieza en la nación, escribo con pasión Me acompañan buenos colegas, me viene esta canción Al momento de escribir la más rápida Mis emociones, yo hago sinceramente siempre En todas mis creaciones En el local de antigua, haciendo de peores Siendo minucioso, corrigiendo mis errores Cada vez que crees, despojando del estrés Mostrando lo mejor en buenos hafles ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Nombre artístico? Jackson Ok, vamos a ver, ¿qué tiene? Ok Con un ritmo Sobre un papel con lápiz La citóloga con paciencia La citáxica Se sacó mil ideas Omen rap que se desea Algunas son alegres Pero otras solo venas Antigracias Por escuchar mis palabras Son las causas Son motivos, son razones Se le fue en sus corazones Las mando en mis canciones Mil intentos De ver un mundo correcto No incremento Ni manera de actuar Ni manera de pensar No estando sobre esta crítica Que es haciendo un freestyle Con estos instrumentales Haciendo una pena A este hip-hop Que se artifica Que es mi compañía fiel Cada momento, cada segundo La voy a gustar Haciendo música 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 El que sigue Dígame su nombre artístico Puta, please ¿Por qué cree que merece su licencia? Mi licencia Porque siento libertad Inspiración Seguridad Socializar Totalizar Para acostar Ocultos Es igualdad Unos y otras Emociones Ideas que fluyen De mi mente Igualmente Locamente Incoherente Para algunos Si eterna compañía No me juzgan Me gana Nace de la realidad Y cambia rato Disparar Obras que abren Estas negras Cortan una melodía Que serían de culpillas Y de tal vez Serían farol Hoy me da esperanza Y danza en mi cabeza Y no descansa Entre desvesas Otros filtros que en verdad No me interesa Yo no volar No tengo alas Viajo al diario Entre sus potas Flotas Y cierran los ojos Milán Equitar El que se va a los pies Tomas contenter El trastinete El me dice Pisa fuerte Reparte tu arte Para que todo lo escuche Será tu gran y toda arena Porque si vale la pena Cuantas gotas Suena como suena Despierta Y sigues formando Te libera No puedo dejar de escucharnos Y dejar de hacerlo Y hay a veces Somos tres Los de veces Oblicencia Nos hace fuerte Gracias 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 Escucha la letra Si Ok Si 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 Empezaré Por demostrarte Que el dinero no es todo Que en muchas ocasiones Haga falta El de centavos Unido en el lodo Hoy tengo la fortuna De acerarte Y brindarte Todo lo que llevo en mi A través de estos beats Escrito en una canción De compras Se hace fuerte No me llena los bolsillos Pero me llena la mente Y de repente pienso He cogido el más largo Camino y peso Pero traigo el esfuerzo Desde que empecé de cero No creo que el dinero Recomporte el corazón La cual como lo hace esta composición Para desahogar las penas Muchos gastan El licor Yo enfrento a la tristeza Y no me exceso Luego escribo con amor Lo que siente mi interior Y así sencillamente Puede respirar Mi esencia La ciencia de la vida Es luchar Tierra al día El sudor de nuestra mente Nos mantiene hoy con vida Pongo la mano a mi bolsillo Y lo que sale Cierra Pero aquel que logre entrar Mi corazón se aterra De ver que más que sueños Disfrazados en utopías Corre la sangre de un guerrero Que vive al máximo sus días De mi cuenta Que sin dinero se podía Que podría llegar bien lejos En verdad Yo quería De mi cuenta Que podía contarle al mundo entero Que con nada Mi bolsillo Mi riqueza Nace mi ticero Aprendí a valorar Los pequeños detalles Y a través de cortos pasos Hacer lo que me gusta hacer Con orgullo puedo decir Que puse fin A mi chiquita Luego toca mi bolsillo Pero con mucho en mi cabeza Yo prefiero hacerlo así Terrible y no ser mani Ser libre y no ser presado Es un tema que busca destruir Ser libre de una economía Que no salta en la rogancia Que tengo nada en mi bolsillo Esperamos rap con abundancia Yo también Toco pocos Muchos volquidos Pero mucho en la mente Son pocos Quienes realmente entienden Son muchas canciones Y dinero no aparece Pero cada tema Mi mente enriquece Pocos nos conocen Pero no les disgusta Y aunque así fuese Hacemos lo que nos gusta No hay mucha atención No hay minuneración Pero disfrutamos Haciendo cada canción Quiero escribir Busco rimar Un buen sonido me ayuda a pensar Nunca me quise Ser real En mis inscritos decir la verdad No se hago en el rey Tampoco en videos Vamos a ver Y Mi rima es escrito Ha sido querido Llegando a los unidad No hay dinero Vamos con el que trae Un primero Son al radio Poder pegar Pero yo te sé Pero seguro que yo no me apuro Que no con esto Porque me mira bien Prefiero crear mis escritos Buscando varias Suéntenos Suéntenos Sigue 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 Con popel o conchilla Sigue Ey, parcero, lo que sigue es para despedirnos. Por eso lo que despedimos es aclarar que no ha dirigido a nadie. Algo que sentimos. Sé que es cierto, reconozco que este mundo está muy loco. Poco a poco, porque poco a poco la idiota es la noto. Y la siento más cercana. Hasta solo busque pies a través de tu ventana. No tengo pa' que se compra siempre el celular más caro. Si el libro no conteste, mis minutos se acabaron. O ver con las que me has tomado cualquier dieta en la botilla. ¿Y algo se dice? Si no, dame tu piel. Este es el fin de las conversaciones frente a frente. Pues la gente se siente miedo aunque sea toda pareja. Hoy todo es virtual. Papas en casa. Si no quieren hacer padres, será que un embarazo. Chicas, eh. Portadas de calentario. Son bonitos en el baño y como fondo el sanitario. No me explico con eso que quieren ganar. Ellas tomándose fotos, ahora son ganas de milagra. Quizá que se pasa del rap a reggaetón. Se mete por unas monedas. Y ahora cree que es el camino fácil. Con el cerebro de yeso. Así es, ¿sabes pascal? Otro perro con ese hueso al pan. ¿Para algún domino? Sigo las cosas como son. Hace falta ser ativino. Esta canción es dirigida a una persona exacta. A buen entendedor. Pocas palabras. A buen entendedor. Pocas palabras bastan. Hasta ver al reggaetón y preguntar qué es lo que pasa. O lo pueden comprender. El joven no lo quieren ver. Dicho no es suficiente. Para darnos sentencia. Es que a buen entendedor. A buscar palabras bastan en asuntos que no entienden ni la sienta. Una subasta. Una subasta. La vida es de la vaca. O la que más tiene o más tiene o más tiene o con la boca no comprendas y te piezas. Y lo tropieces. Tecnologiamente los venden más privivivos. La vida y la delincuencia prevalecen en la voz y se dijeron no están muertos. No están vivos. Aunque algunos por sus actos hoy en mantener Recutan al hijo, ya que los tiene como hijos La que ven con sus cuerpos, haga gris a la inocencia de los niños Desde niños enseñamos a respetar los mayores Y por hoy ese respeto no se nota, yo vi mucho Se perdieron sus valores Y de valor hablamos la familia en lo primero Entonces, ¿qué? Hay sujetos que prefieren el dinero Que el cariño nací santo y verdadero Refiero ser caballero y vida del mundo entero Que el mejor lucha parcero Antes de acabar su imán en hospital o basureros Tiene peor de los casos, directo al cementerio ¿A fuertes de terror? Pojas palabras, basta Quieren aprender todo y prestar en lo que pasa No lo pueden comprender Obvio, no quieren miedo Para darnos al tendencia Es que son tantos, comportamientos y viviendo Se vuelven precoces, relaciones con el cuerpo Empiezan a viciarse, a coger mañas y a tomar Pero ¿cómo se hace poco aprendieron a caminar? Que siquiera premio, nada más que más junto a ti Que está denominado, sería muy interminable Quieren ser muy malos, pero no están ni cuerdas Su vocabulario y visionario de mi fiesta Quieren saber tanto ¿Qué? Algunos gustan vivir ¿Sí? Tanto que las aman y échale a dormir Nos quedan desqueados de música Entre gorillas Escucharles es peor Una patada en las costillas No lo dicen en canciones No mato en el creador No se creen seducor ¿Por qué cantan reggaetón? Muchos no son ellos mismos A buscar ser aceptados Siempre quiero estar solo Y mal acompañados Quieren estar de moda ¿Qué me dices tú? ¿Aún tienes vida privada? Hazla pública con Facebook ¿Qué hacen interesantes? ¿Qué hacen interesantes? ¿Qué piensas en el debate? ¿Qué quieren? ¿Atención? ¿No les prestan suficiente? ¿Qué se sientan picanosos? Que las miren y les comenten Y diganme es mi linda Y como no lograrlo Si cuando a show se convirtió Es un maquillista en cirujano Chica tan linda Oye mi amor Qué buena estás Estás tan completa Quiero darte hasta el momento No dice algún extraño Diría Rosero Pero cuando habrían abrido el perro Si lo dijera un reto En una canción Si podemos la fracción Calpando con ganas De tener un revolcón Puede que no es más palabras Algunos achantes Pero aunque le caiga el guante Aún buen intentador Pocas palabras bastas Preguntan qué es lo que pasa No lo pueden comprender Eso que no lo quieren ver Para darnos a entender Aún buen intentador Pocas palabras bastas Pasa ver al perdedor Preguntan qué es lo que pasa No lo pueden comprender Eso que no lo quieren ver Un dicho no es suficiente Para darnos a entender Muchas gracias Muchas gracias Preguntan qué es lo que pasa Sí Por favor Muchas gracias Me sientas energía Gracias